Continuamos con lo que vendría siendo Fortnite y pues estamos aquí con Ezequiel, saluda Saluda Que vergüenza de atarte en mi canal, mejor ya no aparezcas más Y vamos a ganar esta partida pues porque quiero Yo gano partidas porque no quiero porque soy Fortnite Es un amigo de la high school No, en serio Pues Pues sería como caballo Es un mecho Dice muchas malas palabras pero pues ni hay pedo, ¿verdad? Mi canal no tiene restringión de edad Uy, me robaste la kill Sí, ahí está dentro de esa casa Uy, ¿cómo me quita tanta vida? Uy, ¿puedes? Me voy a rematar, me vine a rematar Me viene a rematar Uy, me muero Uy, perdón Acuérdate que estamos en un programa ¿En un programa de qué? De niño pequeño Uy, ¿me das una escopeta? ¿Me das balas de escopeta? ¿Me das balas de escopeta o madre? Ahí viene aquí ¡Dame balas! Que ya me has cogido Pero no eran de escopeta Toma Uy Uy Ya no me des No necesito No necesito No, güey, en serio Dame Qué suerte la mía No tengo Solo tengo 13 Más la del cargador Ok Dí que es mentira Se me acaba de ocurrir algo Espera, no sé Lo voy a hacer Lo voy a hacer Uy Uy Uy, no Uy Uy Uy, 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 uy Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Dime que llego Uy 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 Uy, a lo mejor no llego Uy 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 Uy, no te rías Uy, no te rías Buenas tardes 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 Buenas tardes